Hola, ¿qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos para hablar de deporte con John Dos Santos. Muy buenas, John. Muy buenas, Olay. Bueno, tenemos rato para hablar porque después de este puente hemos tenido mucho deporte aquí en Vitoria y comenzamos con ese deporte igual a veces a Victoria, ese 2-0 ante las palmas. Sí, además de verdad, bueno, hay que decir que no hubo que suspender nada este pasado fin de semana por el tema de la ciclogénesis, llegaba a mientos, ¿no? Hasta 140 kilómetros por hora. He podido leer, alucinante, nosotros la verdad es que hemos llegado bien, no hemos llegado volando hasta aquí. Buenas noticias, como bien decías, para el Deportivo a la vez, que en una semana ha conseguido tantos puntos que como en los tres meses anteriores de competición liguera, después de ganar este partido que estamos viendo a la Unión Deportiva Las Palmas del Interino de Paquito en un buen partido del Deportivo a la vez y que la verdad pues enfrentó a un conjunto insular pues muy echado para adelante, el glorioso, con este primer gol que está en estado de gracia, está de dulce Ibai Gómez. Este penalti que es clarísimo, clarísimo penalti de Rubén Duarte a Jonathan Caleri, pero que no pito el árbitro. Menos mal, porque si no se podía haber llegado al tiempo de absoluto, al tiempo de descanso con empate. Pero en cualquier caso una muy buena jugada, otra vez de Pedraza, que se la pasa a munir, y el segundo gol para cerrar la cuenta goleadora. Lo mejor de este partido se puede decir, Sulay, que es que el Deportivo a la vez, después de meter el primer gol, de adelantarse en el marcador, no se echó para atrás. Es decir, no ocurrió lo que ocurría en partidos anteriores. Ese último palo de Alexis Ruano, el jugador del Deportivo a la vez, bueno, ya hay alguna ocasión más que tuvo la de Maripán. Ahora creo que vamos a ver otra también de Cristian Santos, que salía. Esta es otra de Munir, que no se espera el fallo de la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas, y esta es la de Cristian Santos ya prácticamente al final del encuentro. Hasta cinco o seis goles que pueda anotar el Deportivo a la vez, pero bueno, mejor guardar algún que otro gol para los futuros partidos. Y como bien te decía, lo mejor de este Deportivo a la vez es que después de adelantarse en el marcador no se vino para atrás, sino que continuó jugando al fútbol, continuaba apretando en tres cuartos de campo y a partir de ahí, pues bueno, el resultado se dio con un favorable 2-0, que es lo más importante. Y ahora estamos ya entrando en este mercado de invierno. ¿Qué está ocurriendo en el a la vez? Pues mira, hasta cinco fichajes se prevén del Deportivo a la vez, en los laterales, vamos a ver el puesto de central, el de pivote, el de extremo, incluso el de delantero. Hay una oferta, bueno, Romero se ha marchado, Oscar Romero se ha marchado, ha vuelto al club de origen, veremos a ver si a Racing de Avellaneda o al club chino, que supuestamente es el que tenía los derechos del jugador paraguayo hasta ahora del Deportivo a la vez, ya se ha despedido del conjunto al Biazul. Y te decía que hay varios jugadores que van a salir del Deportivo a la vez, uno es Catay, está muy claro, Dani Torres no está tan claro de que pueda salir, y el más claro es el de Cristian Santos. El delantero venezolano, que cuenta con cuatro ofertas, una del Leganes, otra del Getafe, otra del Estrasburgo y una del fútbol chino, la que más convence al Deportivo a la vez es la del fútbol chino, la que más dinero se paga, pero parece que al jugador venezolano no le acaba de convencer. Entonces eso es, bueno, son meses, son semanas, mejor dicho, de bastantes movimientos, veremos a ver, de momento dos partidos tienen por delante el conjunto al Biazul, este próximo fin de semana contra el Atlético de Madrid, y cerrará el año 2017, no me quiero equivocar, frente al Málaga en casa, frente al, bueno, el que está justo debajo de ellos en la clasificación. Importante también ese partido, la verdad. Hay que sacarlos, eso es. Y hablamos ahora de baloncesto, este Basconia, que tuvo esa victoria tanto en Euroliga como en Liga CB. Sí, auténtico partidazo, el que vimos en Euroliga el pasado viernes, ganó Basconia por 88-82 con un duelo de pistoleros, con un duelo de triplistas por el lado malagueño Wazinski, el jugador polaco que anotaba, pues se iba a más de 20 puntos, y por el lado del Basconia Janis Tima, el jugador letón que hacía un auténtico partidazo, ¿no? Y, pues bueno, pues entre los dos anotaban prácticamente buena parte de los puntos del último cuarto. Probablemente el partido más redondo de Janis Tima en lo que va de competición con Basconia, un Unicaja, bueno, que no se acabó de despegar en el electrónico en ninguna parte del encuentro, sí que es cierto que en el segundo cuarto arrancaba un poquito mejor Basconia, aumentaba las diferencias, pero en el tercer cuarto, pues los de Joan Plaza recortaban, incluso se llegaban a poner por delante en el marcador, pero no hubo ningún tipo de problema, ya que en el último cuarto, pues ganaba por ese 88-82, con un buen balance defensa-ataque de todo el equipo de Pedro Martínez. Y ya viniéndonos a la jornada de ACB de este pasado fin de semana, se daba el primer derbi de la temporada frente a Bilbao Basket, y ganó Basconia por 94-71, no sin apuros, ya que en el tiempo de descanso, pues la diferencia no era tan grande, ¿no? como cabía esperar y como a la postre fue Pedro Martínez, que conseguía esos 800 partidos en Liga ACB, en Liga Andesa, y aquí está uno de los protagonistas del partido, que es Alex Mumbrú. Alex Mumbrú hizo, bueno, una de las jugadas más, permíteme la frase, más guarras del baloncesto, con un codazo, sin ningún tipo de, bueno, no había que hacer, ¿no? Sin absolutamente nada en juego a Kevin Jones, el jugador americano de Basconia, que aquí le estamos viendo con un fantástico mate, un Kevin Jones, que todo hace indicar que va a continuar con Basconia hasta final de temporada, ¿eh? Pero bueno, esa jugada antideportiva de Alex Mumbrú, que marcó buena parte del partido, y de críticas posteriores, incluso en sala de prensa, pues con el técnico basconista Pedro Martínez, en Twitter ha habido un poquito de revuelo, etc., pues bueno, pues esa jugada antideportiva que se queda ahí, y el gran partido, el auténtico partidazo con 6 de 7 en triples, de Matt Janin, el jugador americano también de Basconia, que ha cuajado su mejor partido después de la renovación hasta final de temporada con el conjunto basconista, pues bueno, pues Matt Janin, que anotaba esos 6 de 7 en triples, ese grandísimo partido de Basconia, que se coloca quinto en la clasificación general, de cara, sobre todo, a esta Copa del Rey, pues bueno, a ver si coge esos 4 primeros puestos para entrar como cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey de Canarias en el mes de febrero. Tenemos mucho más baloncesto, además comenzamos con la derrota del Araski. Malas noticias de Araski, sí, porque forzaba la prórroga, iba perdiendo de 3 a falta de 4 segundos para el final, anotaban un triple, empataban a 72, pero en el tiempo de prórroga, el Alcáceres, pues bueno, se iba en el marcador y ganaba por 88, 76 a las de Madeleine Urieta, todavía tendrán esa oportunidad de meterse en la Copa de la Reina, porque aún les quedan dos partidos, entonces, pues bueno, vamos a esperar que son bastantes las opciones de que puedan entrar en esa Copa de la Reina. Quien sí ganó fue el Araberri. De otra vez la sorpresa, frente al líder, el Berogán, que venía con una única derrota, la semana pasada, frente al Evitec Huesca, perdían en el Lugo, con 6 jugadores, con gastroenteritis, no se podían entrenar, pues bueno, tanto Alec Wintering como Johnny D fueron los encargados de ganar al líder, ganar a los de Nacho Lezcano, el exentrenador de Baskonia, y de sacar la victoria adelante, una victoria importantísima, por 97 a 91, en un grandísimo partido de los de Antonio Pérez. El Fundación Baskonia perdió, y el Susena tuvo descanso. Eso es, los de Susena, Fundación Vita Susena, de Hitor y Turricastillo, descansaron esta jornada, recuperarán la competición nuevamente este próximo fin de semana, y el Fundación Baskonia y John Chacarteguilla, con las dos incorporaciones, con Antetucombo, con Antetupoulos, y con el otro jugador americano, los dos pivots que han llegado en las últimas fechas, pues perdía con 71-85 frente a uno de los gallitos de la Lezplata, como es Alicante. Bueno, ¿y qué resultados nos traes en segunda B? No de tercera, porque no se jugó. Eso es, en tercera hubo jornada de descanso, y en segunda B ganó el Club Deportivo Vitoria por tres goles a cero al Lealtad, o sea que sale de esa zona de descenso, está ahora en ese puesto que promociona para descender de categoría, o sea que todavía pues está en esa posición un poquito incómoda los de Asier Gordovil. ¿Qué resultados nos traes además de estos? En Balombano te voy a hablar de que las chicas de Leari pues perdieron frente al Pereda, 35-11, el Gurosune también hizo lo propio y perdía en casa 27-34 frente al Eibar, mientras que las chicas también del Corazonistas perdían frente al Urduliz por 22-20. La buena noticia fueron los chicos del Coraz que ganaron por 19-28 a Don Ivane, se encaran en la parte alta de la clasificación, vamos a ver si a luchar por esos puestos para poder ascender, por ese play-off para ascender a la siguiente división, a la de que está el Gurosune. Y también muy buenas noticias en Ciclocross. Grandísimas noticias de Javi Ruiz de la Rínaga que fue campeón en su casa, fue campeón en Amézaga, pasando por encima absolutamente de todos los rivales, entrando a meta empapado en barro, muchísimo barro el que hubo en Amézaga, con muchísima nieve también, o sea, el circuito era horrible, pero era de los que le gusta a Javi Ruiz de la Rínaga y también este pasado fin de semana quedaba, ahí estamos viendo la entrada a meta, espectacular, esa niebla increíble, sí, sí, esa niebla, la nieve y como Javi Ruiz de la Rínaga ya viene festejando desde metros atrás porque la verdad es que dio un auténtico recital en su casa en Amézaga, insisto que tenía marcado con rojo poder ganar allí y después en la cuna del Ciclocross en nuestro territorio, en Igorre, pues quedaba en tercera posición haciéndolo realmente muy muy bien, entonces semana fantástica de Javi Ruiz de la Rínaga con esa victoria en Amézaga y con esa tercera posición en Igorre. Y hablamos ahora de Waterpolo que se perdió, ¿no? Sí, Waterpolo perdió el autado por 8-19 frente al Portugalete en primera división masculina, entonces, pues bueno, ese 8-19 ánimo para los de Pedro Villar que están haciendo una temporada bastante irregular. Y antes de hablar de una muy buena noticia, aunque también es buena noticia, victoria en voleibol. El Udapa de voleibol, los chicos de voleibol ganaron, al Río Duero de Soria. Poquito a poco ya van conjuntándose y bueno, pues van sacando esas victorias adelante para escalar posiciones en la tabla clasificatoria. Y esa gran noticia nos la traes desde la paleta goma femenina. Pues sí, mira, si aquí estamos a unos 4-5 grados más o menos, pues en Uruguay están a casi 30 grados, nada más y nada menos. Se fueron hasta ahí Nagore Martín, Aníbañez y Laura y María Sáez Arzamendi, perdón, y tanto Nagore Martín como María Sáez Arzamendi que se han coronado como campeonas de este Open Internacional de Uruguay, pues bueno, ganando en la final a la otra alavesa, a Aníbañez, que hacía pareja con la venezolana Rangel. Entonces, pues bueno, pues enhorabuena para Nagore Martín, para María Sáez Arzamendi, que se traen esa chapela de campeonas y también la chapela de subcampeona para Aníbañez. Increíble. Bueno John, ha sido un placer poder escuchar el deporte y nos vemos mañana. Eso es, mañana más y esperemos que con más deporte y con mejores resultados y bueno, pues después de esta semana absueto traemos ya carrerilla nuevamente para una semana normal. Esa recta final ya para terminar el año que no nos queda nada. Hay que terminar el año además en alto. Y de buenas maneras, muy bien. Importante. Gracias Solay. Nos vemos mañana.